Óyeme, ayúdame a ayudar. Lidia Peña fue diagnosticada con un tumor en su cadera izquierda. El mismo está ubicado en un área difícil de operar. En Puerto Rico esta operación no es posible. Encontraron un centro en Guaynabo que cuenta con un tratamiento natural. Trabaja directamente con la médula ósea. El único impedimento es que es bien, bien costoso. Cualquier aportación es bien recibida. Pueden visitar, mira, lo tienen ahí. www.pointcarediaz.com y el número de atecho móvil es 787-587-3783. Si usted siente en su corazón, dele un pesito, cinco pesitos, veinte. Lo que usted entienda, hoy por Lidia, mañana no sabemos por quién. Nosotros vamos a una pausa, vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo ya.